Una vez al año, nuestros ancestros regresan a nuestro mundo. Que tengan un buen viaje. Para ver a su familia y amigos. Pero ningún ser vivo ha visitado su mundo. Hasta ahora. ¡Date, espera! Quítate conmigo, amigo. No sé qué es este lugar. ¿Qué sucede? ¿Miguel? ¿De dónde te conozco? Son tu familia. Hay que devolverte a tu hogar. Ah, bienvenidos. ¿Algo que declarar? Ya que lo pregunta, pues... ¿Algo?